Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, bueno, para hacer cambios positivos en uno mismo es muy, muy importante, primero, darse cuenta, pues, de todas nuestras debilidades para poder trabajar en ellas y refuerzarlas. Pero, ¿cómo tener claro lo que somos y lo que tenemos? Para hablarnos de este tema, ya está aquí con nosotros nuestra queridísima experta en metafísica, Marta Sánchez Navarro. Bienvenida, amiga. Muchas gracias. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a quitar esas cosas feas de nosotros mismos? Fíjate que yo creo que ese es el secreto. Generalmente ponemos nuestra atención en las cosas feas, como bien dices, o en lo que no nos gusta de nosotros mismos. Piensa en esto. Si yo soy desesperada, la tolerancia también habita en mí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ajá, sí, sí. Es una cuestión de polaridad, nada más que estoy en el polo más bajo, por así decirlo. Entonces, más que poner la atención en la intolerancia, es subir mi nivel vibratorio. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo cosas que me llevan hacia eso. ¿Qué quiero decir? Generalmente ponemos nuestra atención en lo negativo. Es que soy tan celosa, soy tan desesperado, soy tan enojona. Ok, ya sabes qué es lo que eres. Ahora, ¿hacia dónde quieres ir? Si soy una persona muy enojona, la alegría también habita en mí. Es lo que se conoce como la alquimia. Todos hemos escuchado de la piedra filosofal y de los alquimistas y que se creía que era el poder transmutar metales ordinarios en oro. Claro que no. Se trata de poder transmutar estados mentales y estados emocionales. De ahí el alquimista, ¿no? Ahí viene el alquimista. Lo que eso es. Entonces, ¿cómo hago eso? A ver, estoy muy enojada. Una vez un alumno me decía, ay, ya entendí. Entonces, el odio es amor en crisis. ¿No? Pues sí, claro. No está precioso. Tú no puedes odiar a alguien a menos que lo ames. Y claro que eso nos da un coraje horrible porque dices, ay, no lo odio, yo ya no lo quiero. Claro que lo quiero, nada más que estoy en la otra polaridad. Entonces, te invito a que hagas, mira, yo soy mucho de escribir. Yo sé que ahora las cuestiones estas modernas y tenemos, ya no escribimos tanto en papel. Yo sigo usando papel y pluma. Y escribir qué es lo que me gustaría y poner atención. Por ejemplo, si quiero ser más alegre, pues hacer cosas que me den alegría. Y ya desde ahí pensarte, ¿qué me pone alegre? Uno dice, este, este, no, pues no sé. No, pues piensa. Por ejemplo, bailar. Ah, bueno, pues párate a bailar. Ay, sí, a mí me encanta bailar. Soy súper guapachosa. Y está cañón que tú estés enojada, te pongas a bailar y sigas enojada. Sí, tienes toda la razón. Está en chino. Claro que cuando uno está enojado dice que baile tu abuelita. No, yo no quiero bailar. Claro, estoy de malas. Pero es un poco, como hablábamos la semana pasada, hace 15 días, de lo que es la voluntad. ¿Quiero o no quiero? Y realmente yo no quiero, yo no creo que nadie quiera estar enojado o triste o pobre o tal, ¿no? Oye, pero a ver. Vas, 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 amiga. Vamos a ver la contraparte, por decir, hay cosas, yo me considero una persona que soy muy segura de mí, ¿no? Haz de cuenta. Digo, ay, no, yo no tengo defectos, conozco muchas personas que lo hacen. Eso es justo lo que iba a preguntar. Y por allá se oye, ah. No, pero sí pasa. Gente que no lo ve. Tú piensas que no, exactamente. Y tú te ves como que estás muy, muy bien. ¿Cómo le puedes hacer para encontrar esas cosas que la gente ve de ti que dice, no, es que esta tipa es súper soberbia o a lo mejor tiene muchos defectos que tú misma no ves? ¿Cómo le puedes hacer para atacarlos y cambiarlos? Lo que estás diciendo es muy real, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exacto. Pero creo que todos tenemos a alguien cerca, amigable, porque también hay gente que te quiere dar en la torre y entonces ya te da una lista interminable de cosas que no son. Pero una buena amiga o una hermana, alguien que sea cercano, que sí te pueda decir, oye, es que si eres muy enojón y luego voltea una, enojón yo, güey, tú, ¿no? Pero sí pasa, oye, yo he visto que de repente llega una mamá, ¿no? O una hermana le dice, oye, se te están subiendo los humos. Claro, claro. ¡Claro que no! Y entonces como que se cierran, ¿cómo vas a mejorar eso si no lo reconoces? Yo creo que primero que nada hay que aquietarnos. La meditación, y hemos hablado en varias ocasiones, es bien importante, porque la meditación me da ese espacio de estar adentro y recordar que yo estoy adentro y sea lo que sea está pasando afuera. Entonces cuando me dicen, es que tú eres muy soberbia o eres muy enojona, creo que toda yo soy eso y no es cierto, tengo otras características también. Entonces creo que la meditación nos ayuda para centrarnos y recordar que sea lo que sea que esté pasando, está pasando afuera. Y también recordar que perfectos no somos. Claro, claro. O sea, por algo seguimos en este plano material y es para mejorar. Estaban hablando ahorita de la felicidad, pues es padrísimo y no es una estación a la que llegamos, sino es algo que diariamente vamos conquistando y creo que la paz es bien importante. Para poder hacer un cambio, como bien dices, primero es verlo, porque si no, ¿qué es lo que voy a cambiar si según yo estoy perfecta? Como diría Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Claro, claro. Y el que alguien se sienta perfecto, pues yo creo que ese es el primer error, ¿no? Porque pues estamos aquí para aprender y el año nuevo nos regala justamente esas oportunidades de empezar a hacer cosas nuevas y hacer una mejor versión de mí mismo. Y cambiar nuestra suerte, porque muchas veces también decimos, es que tengo muy mala suerte. Claro. O sea, nosotros mismos hacemos nuestra propia suerte de esta forma. Es que la suerte no existe. Como le hiciste tú la vez pasada, ¿acuerdas? Sí. Le había ido muy mal a Nath toda la semana y dijo, la siguiente, le dije una limpia amiga, me dijo, no, la siguiente semana ya me va a ir bien. No, no, un decreto, un decreto. Y en la mañana hay muchas personas como tú que les gusta meditar y que empiezas a decir estas cosas. Sabemos personas que venimos en el coche y que te levantas y dices, hoy me va a ir bien. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque lo mando yo, yo mando ninguno, así es. Ay, qué claro. Feliz año. Que la pasen súper bien, ¿eh? Lo mejor. Lo mejor, doctor. Gracias. Es maravilloso. Bendiciones. Amiga, qué maravilla. Amiga. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.